Ok, todos se ven porque no va a estar Mira, mira, pero no va a aventar así No va a aventar así para verlo de ahí Si se ha aventado, mira Mira Bobby ¿No te vas a aventar? ¿No te vas a levantar? No greatest Ahí se va a aventar. Ahí se va a aventar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no le da miedo Se sigue aguentando ¡Gracias! 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 El cantado está temblando, pobrecito. Mira, mira. El cantado está temblando, pobrecito. No, ya salió. 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 No, si el Bobby se mete ya no sale. No, ya salió. No, ya salió. No, ya salió. No, ya salió.